Es tan impresionante, ¿no? Yo he vivido el escándalo Banco Catalana desde el Palau de la Generalitat, el día famoso de la manifestación que entré con Ramón Tierra Fargas, como periodista, vamos, es decir, que me colé y Puyol se me quedó mirando así, ¿no? Es decir, que he vivido, he defendido la honradez de Puyol en el tema catalana diciendo que era una más de las muchas crisis, ¿no? Me he enfrentado, y lo puede decir José María Mena, me he enfrentado a él, en una llamada durísima telefónica que tuvimos, es decir, que ha habido mucha gente que desde posiciones totalmente contrarias a él le hemos defendido pensando. Entonces, claro, cuando sale todo esto y estamos viendo este alud de cosas, ¿no? Una tras otra, te quedas realmente, porque mira, como mínimo Puyol es un corrupto, y lo digo así de claro, porque alguien que ha defraudado Hacienda y ha engañado a su hermana es un corrupto, ¿no? Es decir, y si además lo de los hermanos, y lo digo con un cierto dolor, ¿no? Y luego, si además es cierto, como se está viendo todo lo que estamos publicando, es decir, la colección de coches de Nuevo Rico, las casas, es decir, es que es... Estamos hablando quizás de la mayor fortuna de Cataluña, ¿eh? El pastizal, porque... Sí, es verdad, ¿eh? Carmen...